El día 1 de julio todos los jarrilleros y jarrilleras tenemos una cita una cita que además está marcada en el calendario de todos los portugalujos porque gente que está fuera por motivos laborables se marca esa fecha de calendario y todo el mundo se coge el día libre para estar aquí el día de la fiesta de la Virgen de la Guía una jornada intensa que empieza a las 9 de la mañana con el chupinazo y el chupinazo de los dominguines y que termina a las 12 de la noche con la tradicional bajada nocturna de la banda municipal de música más de 15 actividades entre las que destacan por las más tradicionales emblemáticas como la procesión marítima el canto de las 3 de la bajada de las 3 el izado de los dominguines que hemos dicho ahora pero muchísimas más actividades y un programa muy completo que están preparando y han preparado el Berriz de la Sona en Chatalde que luego explicarán ellos y bueno pues yo voy a explicar un poco todas las medidas de seguridad y bueno estamos hablando de una fiesta que sobrepasa ya los límites de Portugalete de donde viene muchísima gente donde se concentran miles de personas en un espacio muy reducido y bueno pues eso conlleva tomar determinadas medidas pues para que toda la fiesta se desarrolle con toda seguridad para todos y todas y bueno y este año dentro de las medidas que decimos que vamos a que estamos llevando a cabo pues para que la fiesta sea lo más segura para todos y todas va a haber un par de cambios en las dos bajadas la bajada de las 3 el canto de los barbies la bajada de las 3 que es una de las actividades que más público congrega y la bajada nocturna de la noche que realiza la banda municipal a las 12 de la noche este año después de una reflexión y de la experiencia de otros años y de intercambiar pues impresiones tanto con los organizadores de la fiesta el Berriz de la Sona en Chataldea con la banda municipal con la fanfaria Gurechat que es la que hace la bajada a las 3 y con la policía municipal y visto pues la experiencia de otros años donde estamos hablando de una actividad en la que hay miles de personas en la que los músicos prácticamente no pueden tocar no pueden moverse llevan muchas horas las personas de fiesta y bueno pues no todo el mundo está en las mejores condiciones y a veces pues no se respeta pues solo que se habría que respetar a las personas que están realizando la bajada bueno al final se trata de un tema de seguridad y de integridad para los participantes de los que hacen la bajada que son los músicos de la banda municipal la fanfaria y los propios organizadores de la fiesta del Berriz de la Sona que son los que bajan acompañando a los músicos a lo largo de la calle Coscojales entonces este año ni la fanfaria Gurechat ni la banda entrarán a la calle Coscojales se colocarán debajo de la hornacina a la hora establecida y lo que hemos hecho lo que se va a hacer es sonalizar la calle Coscojales con altavoces en determinados puntos pues para que el sonido de la banda municipal y de la fanfaria se amplifique y todo el mundo pueda escuchar la música tradicional que la banda municipal y la fanfaria toca en esa actividad esperemos que de esta manera bueno pues todo el mundo pueda bailar tranquilamente los músicos estarán más tranquilos la banda estará más tranquila la fanfaria también hay que tener en cuenta que los músicos van con instrumentos que van dentro de la boca un empujón supone también un riesgo tanto para los miembros de la fanfaria como para los músicos de la banda municipal y bueno sabemos que es una tradición entonces bueno queremos seguir con la tradición que las bajadas se mantengan pero hacerlo de la forma más segura para todos y para todas entonces bueno pues esta son un poco la novedad de la fiesta de la Virgen de la Guía de este año que esperemos que todo el mundo lo entienda lo comprenda y lo respeta que es lo fundamental todos los años surge algún probleminha que otro el año pasado yo suelo ser uno más de los que están haciendo sitio para ir haciendo sitio para que la banda que viene detrás vaya tocando y tal y voy ni dirigiendo ni nada pues haciendo espacio espacio y para adelante los que más sufren son los que vienen detrás que normalmente viene la sección de clarinetes flautas o boes eso sí tienen que meter el instrumento en la boca y con un empujón o un no sé un zarandeo pues se puede hacerles una herida o reventarles algún diente o estas cosas entonces normalmente durante los años la sección trasera no venía tocando no venía tocando hacía un poco más de parapeto para la siguiente fila que eran también clarinetes flautas etc y bueno y en los laterales también pues la gente que sale cuando oye el airoso y van a salen salen de los bares como como de los toriles que sale el toro y tal y van y se echan encima de los laterales de los laterales de la banda y siempre hay cosas de esas y luego la de la noche además que era la vuestra estaba el tema del agua ¿no? el peligro que corrían un poco los instrumentos de la nova sí no se moja los trajes días que ha hecho fresquito pues hoy vamos con con el traje de la chaquetilla vamos y bueno al día siguiente pues tres o cuatro chaquetas a la tintorería pero ya porque tenía calimochas esto lorra y bueno los instrumentos me cuestan un dinero y bueno y ya los músicos me venían después de la bajada pues Javi esto Javi que me han tirado el instrumento al suelo Javi que no sé qué siempre hay siempre hay bueno yo creo que la banda es una institución municipal centenaria y se merece un respeto y bueno que tenga un lugar en donde puedan tocar tranquilamente a gusto están acostumbrados porque participan en todas las actividades culturales vamos quiero decir que que llevan años y años y participan en todas las actividades culturales y con muchísimo con el tejido asociativo pero bueno yo creo que ha llegado un momento de esto que no se nos vaya a las manos y dejarles ahí que toquen tranquilamente que la gente va a poder disfrutar igual si van a escuchar y lo que ha dicho María son los que estén en la calle que bailen y que salten al ritmo de la banda municipal y ellos que tocarán a gusto y los otros bailarán a gusto otras medidas preventivas que ya hemos tomado otros años para la bajada de las tres como sabéis se cortan el acceso a la calle de las tres menos cuarto desde diferentes puntos porque esas calles que se cortan son calles de evacuación y de salida en caso de que hubiera algún problema en concreto se cortarán desde las tres menos cuarto el acceso de la plaza de la ranchería desde la calle Casilla de Turriz a la altura de Santa Clara desde Casilla de Turriz a la altura del local de la banda municipal y desde en la calle Víctor Chavarrí el cantón de Santa Clara en esas calles en accesos a esas calles a partir de las tres menos cuarto no se puede entrar habrá agentes de la policía municipal y probablemente también habrá gente en la organización identificados con petos también como en los anteriores y siguiendo el programa establecido para todas las fiestas de verano el área de igualdad junto con la comisión mixta de igualdad establece un punto de información y acogida que estará situado en la plaza de solar en horario de día de la noche a tres de la mañana en el que se puede solicitar ayuda ante cualquier agresión machista hacia las mujeres LGTBI fóbica o de adiós va a estar señalizado de una manera muy visible y va a estar atendido por profesionales en coordinación con la policía municipal y los servicios de urgencia para actuar en caso de que fuera necesario siguiendo los protocolos y recordar que tenemos además el puesto permanente en los bajos del Mercatu de la Cruz Roja y de la policía municipal para cualquier problema de cualquier tipo que haya que esperemos que no tenga que ser utilizado por nadie y luego tenemos los cortes de calle previstos que son los de todos los años que por motivos de seguridad y de prevención y porque sabemos que al final la fiesta es en la calle Coscojales pero dado el volumen de personas que vienen cada vez se expande hacia los alrededores y hacia prácticamente todo el casco histórico y parte de la zona de General Castaños porque al final todos quedamos con las cuadrillas y con los amigos es un día súper especial pues para comer pues cortamos para que las bares y la hostelería portugaluja además también tengan un día fructífero para ellos para que puedan colocar terrazas se cortan las zonas bajas de la calle Correos Guipuzco y General Castaños y el ojillo desde el número 4 al 22 las terrazas solo se colocarán exclusivamente en la calzada dejando las aceras libres en su totalidad pues para que el paso de peatones terrazas a la carretera aceras libres y bueno en caso de que los servicios de emergencia tengan que entrar los hosteleros ya saben que tienen que levantar las terrazas y luego bueno pues comentar un poco el dispositivo especial de limpieza que tendremos alrededor de 47 personas con maquinaria de limpieza especial que empiezan a trabajar a las 6 de la mañana el día siguiente pues para que a primera hora de la mañana las calles de la villa estén en perfectas condiciones como todos los años que lo hacen fenomenal y bueno pues por mi parte yo voy a pasar la palabra a María que es una presidenta del Berris para que cuente toda la programación y todo el trabajo que llevan haciendo Este año va a haber algo distinto porque el año pasado pues por problemas de la carrera de Francia que hubo pues no tuvimos oportunidad de tener barrenadores no pudimos tener San Pansaris y este año pues sí va a haber va a haber San Pansaris va a haber barrenadores y luego pues va a haber lo de siempre porque no hay ningún cambio de nada porque lo que lo que sale bien y lo que a la gente le gusta hay que repetirlo para que vas a cambiar me parece a mí si la cosa se anima lo que sí vamos a insistir es en el respeto a que tanto la la fanfarria que va a tocar en el sitio que hemos dicho debajo de la Virgen y la banda municipal pues yo le pido a la gente que tenga mucho respeto a eso porque no se hace porque se nos ha puesto en las narices sino porque pues porque hay que hacerlo porque si no la gente no va no se va a negar a tocar porque porque tiene problemas entonces yo solamente pido a la gente que tenga muchísimo respeto y que disfrute que cuando toque la banda o toque la fanfarria que bailen que es lo que hay que hacer bailar y cantar pero nada más y por otra parte pues no sé la soca dancha que también es importante este año igual hay alguna pequeña sorpresa no voy a decir porque está todavía si no y porque está ahí en Ilvanes pero creo que os va a gustar esa es la que se baila justo después después de que sale la virgen y cuando vienen aquí al Mercatu pues bueno yo pienso que si sale bien va a ser muy bonito pero eso tiene que salir bien pues el recordatorio pues bueno que vamos a como todos estos años atrás vamos a colocar unos baños químicos detrás del hotel para que la gente que quiera utilizarlos pues que ayudan a estar ubicados son cuatro o cinco ¿cuántos eran? cuatro tres y uno adaptado entonces que ahí tienen tienen los baños en caso de apuro es un poco desagradable que la gente intente bueno es desagradable que la gente haga sus necesidades dentro de los arcupes del Mercatu porque al final estamos la chorna hay una cocina y es muy desagradable para la gente que se va a comer un bocata pues que esté oliendo a entonces para eso se colocan unos baños químicos es que la conclusión es que todo el mundo venga a pasar a su hora bien pero concibismo respeto y educación y que el año el año que viene hacemos 50 años ah bueno eso lo has dicho eso es habrá que soltarse la melena yo lo he dicho y y y y